Hola, soy Liza Costa, soy de la ciudad de Limpio, fraccionadas magnolias y me gané esta hermosa Kawasaki que ya está en mi casa. Le invito a la gente a que juegue Telebingo porque cumple. Es tu día de suelo, busques lámparas y genios, busquen tu boleto y premio y yo te deseo la vida. Salud, mucha plaza, mucha alegría.